Para cambiar o configurar el código de seguridad nos dirigimos hacia el menú desplegable de nuestro sistema y hacemos clic sobre el menú de ajustes. En este menú de ajustes nos vamos hacia sistema y a configuración inicial. En esta nueva ventana vamos hacia la opción de configuración y en configuración podemos ver aquí el código de seguridad actual. Podremos cambiarlo digitando nuestro nuevo código y dándole clic al botón de aceptar y aceptar y listo. De esa manera hemos cambiado nuestro código de seguridad para poder anular nuestros pedidos.